Y a más de un mes de que se hizo la denuncia penal en contra de la octava agencia del Ministerio Público de Carlos Alfonso Rodríguez, el empleado sindicalizado de la Comisión Federal de Electricidad por defraudar a una persona con la venta de una plaza de dicha institución, la dependencia no ha procedido en su contra y todo parece que quedará en la impunidad. Aún cuando el pasado mes de marzo fue la segunda ocasión en que se inició con un procedimiento jurídico, es momento en que se desconoce cuál fue el resultado, sin embargo hasta el momento no ha cumplido con lo pactado, situación que la llevó a presentar su caso frente a las autoridades de la agencia del Ministerio Público.